Bienvenidos a este nuevo noticiero, esta es la versión número 95, hoy vamos a hablar de las noticias más importantes en cuestiones financieras, bancarias, económicas, tecnológicas, del entorno chipchombiano, colombiano, de este terraplén precioso, de este... Oiga, no digo más, porque muchos me han criticado, Edwin, ¿usted por qué trata así a la patria? Hombre, pues no sé cómo más decirle, ¿República de Colombia? No, acá pasan muchas cosas en este hermoso y bello terraplén chipchombiano, tierras macondianas. No, era impresionante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esas 5 noticias más importantes. Antes de cualquier cosa, lo de siempre, tengo un grupo de Telegram donde hablamos también de estas cuestiones. De hecho me salió un crédito, por tanto, ¿qué me dice usted? ¿Será que busco en otro lado? ¿Será que está buena tasa? ¿Me podría hacer una simulación? Yo con mucho gusto, o los integrantes del grupo con mucho gusto le van a colaborar en eso. También tengo un canal de WhatsApp donde llega cuando suba un video o las últimas noticias importantes del momento. De última hora allá es donde llegan. Tengo un podcast que ya grabé, ya grabé, ya grabé. Tranquilos, tranquilos todos, ya grabé. Dios mío santísimo. Y por último, bueno, no tan último. Sí, no voy a meter tanta monda en estos mensajes de bienvenida, ¿saben? Los invito a suscribirse a este canal. Si quieren ver el noticiero del canal de Teto, no sé, 5 días antes de que salga, suscríbase al canal por la módica suma desde, creo que los 6 mil pesitos se pueden unir. No importa el precio que paguen, si pagan el más alto, si pagan el más bajo, van a tener exactamente los mismos servicios. Aunque si quieren pagar más, yo les agradecería muchísimo para colaborarle al canal a seguir creciendo y, pues, obviamente, para que ustedes tengan el contenido antes que cualquier persona. Repetición de los directos también está. Eso no lo tiene cualquiera. Cuando yo me pongo, me emborracho acá, me heberío y empiezo a echar factos. Eso también solo tienen los miembros y contenido exclusivo, claramente. Y ahora sí, no siendo más, vamos con la intro y comenzamos. La primera noticia del día es sobre Rappi y es que en México canceló su cuenta de ahorros llamada Rappi Pay, sí, igual que en la de Colombia, pero la canceló de forma súbita. Y peor aún, se sabía por muchos medios conocidos que esta cuenta de ahorros estaba solicitando volverse un producto con todas las de la ley. Ya que en México también existe como estos tipos de cuenta, por ejemplo, cuentas de bajo monto, lo que es en Colombia, cuentas tradicionales transaccionales. Allá también hay otro tipo de cuentas. Están que las Ofipos, que yo no sé qué. Bueno, esos creo que son los tipos de banco. Entonces, como por ejemplo con ACEP, entonces, sí, es un revuelto bien raro. Ellos eran como lo que vendría siendo una cuenta bajo monto, o sea, que no puedes tener tanto dinero, pero sí puedes tener dinero ahí, puedes transaccionar con él. Y querían volverse una cuenta de ahorros como tradicional, que ya estaban hablando con un banco importante allá en México que se llamaba Banregio. Y nada, o sea, dijeron no, mamola. Y cerraron la cuenta. O sea, cerraron todo. Fue como, ok, fue raro. Ese proceso, por ejemplo, de hacerse valer como una cuenta de ahorros normal, o sea, sin que ningún banco te respaldes ni nada. Como por ejemplo, antes de RappiPay lo respaldaba David Plata, que después se volvió una compañía de financiamiento aparte. Y siguió trabajando, pero ya solito, sin dar vivienda. O por ejemplo, lo que hizo NU para sacar la NU cuenta acá en Colombia, que fue volverse una compañía de financiamiento, vigilada y regulada por la superintendencia financiera de Colombia. Pues hombre, ahí uno se queda como, ok, como están tratando de hacer el proyecto, como el proceso de regularizarse, como de tener algo más pausible y abandonaron eso. Hombre, así deja muy en entredicho y en incertidumbre la estabilidad de RappiPay en este país. Norteamericano. Sayonara Rappi Cuenta. Rappi, una de las empresas de tecnología más destacadas en Latinoamérica, ha tomado la sorprendente decisión de suspender las operaciones de su Rappi Cuenta en México, que es una tarjeta de débito. Por lo que sus clientes tienen hasta el 11 de febrero para transferir su dinero a otra institución financiera, o usarlo para pagar la tarjeta de crédito de Rappi, es decir, RappiCard. Y a la cual entiendo que le van a meter mucha galleta. Esta decisión ha generado sorpresa y muchas incógnitas, ya que tenían una alianza pactada con Banorte y existían procesos de autorización ante la CNBB. Vale, creo que se requiere contexto. La segunda noticia del día es sobre Ban100, ya que sacaron tarjeta de crédito. Y pues no voy a venir acá a decirles que es la mejor tarjeta de crédito del mundo, pero es la primera tarjeta que lanza este banco. Y podríamos decirse que está bien como una tarjeta de crédito de primera vez. Sí, ¿saben cuál es el problema? Que no sé si esta tarjeta de crédito se la den a la gente sin experiencia. Qué problema, ¿no? Y es ahí donde nos vamos a meter un problema. ¿Será que Ban100 es jodido para el crédito? ¿Cuántos papeles pedirán? Porque, a ver, tienen un seguro de cada... Por cada millón de pesos que ustedes deban, 1.600 pesos les tocará pagar. Cuota de manejo de 24.900 pesos. Reexpedición de la tarjeta bajo cualquier concepto. Daño, arañazos, deterioro como tal de la tarjeta, pérdida, robo. 18.900 pesos. O sea, una olímpica, una del éxito. No sé, no sé. Aparte el cupo es desde un millón de pesos hasta seis millones de pesos. ¿Será que Ban100 es jodido para dar crédito? Bueno, toca investigar, toca indagar. Si son muy jodidos para dar crédito, y se lo dan a personas con experiencia, déjenme decirle que baila. Baila, papá, porque cuando usted tiene experiencia, puede ir a otros bancos a buscar vainas mejores. O sea, para irme por una tarjeta clásica, no sé, no sé. No le siguieron, por ejemplo, los pasos al Banco W. Yo espero que reconsideren lo de la cuota de manejo o algo para esta tarjeta de crédito. Por ejemplo, como les había hecho la del Banco W, de un momento a otro le quitaron la cuota de manejo o creo que nunca tuvo. O sea, yo tenía entendido que sí tenía cuota de manejo, pero la dejaron costo cero, por ejemplo. Entonces, se volvió una tarjeta de crédito un tanto atractiva. También el target del banco, el Banco W, es para emprendedores. Es para personas que tienen su tienda, que tienen, sí, su emprendimiento. Entonces, pues, el Banco W es a ellos, a los que les presta específicamente. Entonces, que les dé crédito y una tarjeta costo cero, me parece fantástico por ese lado. Pero acá en el caso de Bancien, no sé, no sé. O sea, versus, por ejemplo, la del Banco W, que para emprendedores, y hablando de emprendedores, esta ropa, este hoodie, no sé cómo me llame este uso, me lo cedió. Black Danival, dice, Teto López, mire, qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia. Ahí les estoy dejando las redes sociales de Black Danival. Gracias por vestir a Teto López. Volviendo al tema, jodido el asunto. O sea, 24.900 pesos por la cuota de manejo una tarjeta. Joda, manito. Cupos desde un millón de pesos hasta seis millones de pesos. Muy buenos cupos para una tarjeta de primera vez. Pero, hombre, si el Bancien se pone jodido con eso, déjenme decirles que este producto no tiene absolutamente nada de bueno. Entonces, ahí sí, jodido el asunto. Pero bueno, ahí les dejo la noticia por si quieren ir a chismosear y a solicitar la tarjeta, la nueva tarjeta de crédito Visa de Bancien. La tercera noticia del día es sobre la vivienda y es que ha cambiado el empaque de sus tarjetas de crédito. O sea, sí, eso es noticia. Y esto es importante que lo tengan en cuenta para evitar ser víctimas de fraude o cambiazo en sus tarjetas de crédito. Ahí en pantalla les estoy viendo, les estoy mostrando los nuevos empaques y la comparación con los viejos. Entonces, esto también se debe a la modernización del apartado gráfico del Banco de la Vivienda que inició con el cambio de aplicación. Próximamente cambiará su página web. Ya están cambiando los diseños de sus tarjetas de crédito, de sus cajeros prácticamente y de sus oficinas. Me parece un rebranding muy, muy bueno. Entonces, pues nada, felicitaciones al Banco de la Vivienda por ese rebranding que está bonito, bonito pa' aquí. La cuarta noticia del día es sobre Bancolombia y es que ha actualizado de nuevo los cupos mínimos en solicitud de tarjetas de crédito. Bueno, en este caso, por el momento, solo Mastercard, pero yo no dudo que pase lo mismo con Amex y con Visa. Recordemos que a finales de la pandemia, los cupos para obtener ciertas tarjetas de crédito de alta categoría habían bajado, pero este año 2024 han vuelto a subir de nuevo. En este caso, la Mastercard Black quedó con ingresos mínimos de 10 millones de pesos y cupo desde los 10 millones de pesos. Yo que recuerde, o los ingresos del cupo estaban en 5. Entonces ahí ya subió. En este caso, la Visa y la Amex Platinum tienen ingresos de 5 millones. En el caso de la Amex Platinum, un cupo que parte desde los 10 millones y la Visa, un cupo que parte desde los 15. Me parece muy curioso que la Visa tenga más cupo de mínimo que la Amex y que la Master, porque la Mastercard Black de Bancolombia es la mejor tarjeta de crédito que podrías obtener en la franquicia Mastercard en cualquier banco colombiano. La mejor tarjeta es la Black de Bancolombia y no se la dan a cualquiera. Entonces, es ahí donde está el asunto. Y cupo es de los 10 millones de pesos. Y la Amex Platinum, exactamente lo mismo y también es una tarjeta que tiene muy, muy, muy buenos beneficios comparado con las American Express de Scotiabankolpatria. Hombre, nada que hacer. O sea, mucho mejores. O sea, de lo mejor, de lo mejor son las Amex de Bancolombia. En este caso, una Platinum. ¿Pero visa de Bancolombia? O sea, no sé qué putas, huevón. Y pidiendo 15 millones, hombre, no hombre. O sea, sí, no. Yo no entiendo qué pasó acá. Y la última noticia del día es sobre el Banco de Vivienda. Y es que el último semestre del año 2023 se supo que de ser uno de los cuatro bancos más rentables en este hermoso y bello chochal, en este hermoso y bello terraplén se volvió uno de los bancos con más pérdidas. Se pegó la escojada del siglo. Yo no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. Yo lo único que tengo que decir al respecto con toda la seriedad y el profesionalismo del mundo es qué gonorrea, marica. Qué gonorrea, parza. ¿Qué pasó acá? Esto no puede ser posible. Ojalá lo bien. Próximamente haré un video sobre mi resumen personal del año 2023 y las perspectivas que yo le tengo a la banca para el año 2024. El del año pasado le acertó a casi todas. Me descarché en el crédito. Yo dije no van a asignarle crédito a la gente. Yo no sé qué. Yo no sé cuántas porque necesitan recuperar costos y no. Ahí me descarché y agarraron y le pasaron todo eso a los de ahorros. Cobro Zanequi. Cobro a las transferencias. Empezar a cobrar cuota de manejo en cuentas de ahorro que no tenían. Si escucha Banco del Patria te hablo a ti. ¡Joder! Muchísimas gracias por ver esta porquería. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!